Y bueno, bienvenida a mi primer vlog de AGTV Hoy me van a acompañar y vamos a ir a la feria Vamos a ver si podemos comer en la feria con 6.000 pesos ¿Qué tanto podemos comer en la feria nacional con 6.000 pesos? No sé, tendré que garratear, regatear, garratear, regatear O algo así, pero vamos a ver Y llegamos aquí a la feria, así que saludemos Estamos aquí en la feria Bueno, lo que pude hacer es pedir un chupe a 1.000 pesos Así que vamos a ver que tal me va, me quedan 4.000 pesos Recuerda que yo dije que iba a calcular como 5.000 pesos Como les dije, iba a usar 5.000 o 10.000 pesos Para poder ver que tanto podemos comer aquí en la feria Bueno, ya estamos aquí con Sangoncho Hola, ¿cómo están ustedes? Tenemos hoy una especialidad en la casa que es el chupe de pollo Que por cierto, como ando con el reto me lo dejaron en 1.000 pesos Así que el chupe normalmente sale como entre 1.000 y el Sangoncho en 2.500 Así que aquí estamos Y vamos Bueno, para colocarlos en contexto Para colocarlos en contexto, yo trae 6.000 pesos a la feria Y yo gasté 1.000 que fue para el Sangoncho Para el Sangoncho Así que vamos a ver que más puedo comprar Vamos a ver si podemos comprar una chicha Y a ver cuánto lo quiero Vamos a darte la chicha 1.000 para que te... ¡Yay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Yay! 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 Me parece que cuesta 2.000 Decía que de los 4.000 pesos que tenía me quedan 2.000 Estamos grave, vamos a ver qué se puede comprar con 2.000 pesos Y por ahora no tengo hambre para pasar el sol Y bueno, seguimos con la chicha 1.000 Lo del resto, lo del resto es que bueno, como me quedan 2.000 Resulta ser que me pudieron regalar una pizza de la pizza Arauca Así que... Están ricas, vamos a probarla a ver qué están Y bueno, son las que están en el lado de allá No sé si se logra ver en el vlog, pero bueno, aquí anda una Arauca también Así que... Aquí estamos todos Pero todavía me siguen quedando 2.000 pesos del reto que tenemos Pero bueno, no compremos nada, realmente se puede comprar muchas cosas aquí Tengo 6.000 pesos, pero... Este es muy cool y creo que para yo hacer esto, se va a perder Llego a comprar su pieza, pero bueno, voy a montar algunas cosas de que no se baile Y lo que estás aquí normalmente en la vida Así que bueno... Y bueno, también hay algo que nos puede faltar Y es que mi mamá si vino conmigo, aunque no la vieron dentro Y bueno... Hola... Hola... Para que vean que sí viene... Llegó tarde, pero llegó... Ahí está, mira... Suéctane... Y la huya... No me seré mamá... 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 Y bueno... Eso es todo... Aquí estoy... Ya en mi casa... Ya llegué... Estoy cansada... Súper cansadísima... Pero bueno... Eso fue el vlog de hoy... De hecho fue el primer vlog que he hecho aquí en IGTV... Así que... Espero les haya gustado mucho... No les mostré todo como yo pensaba... Pero... Realmente... Va a haber otra oportunidad que haga mostrarles todo... Así que... Espero les haya gustado... Y dale like... Y comenta todo lo que tú quieras... Y a ver qué más quieres ver... Besitos...